Hola amigos, gustan saludarlos, bienvenidos a otro video más a este canal. Gracias por todo el apoyo que he recibido de ustedes. ¿Qué creen? Hoy les traigo un videazo. Muchos me han preguntado esto que está aquí arriba. Y yo sé que para muchos es muy así como obvio, muy fácil. Dicen, ¿cómo te preguntan eso, Mike? Pero miren, esta es la pistola que vamos a... Ahora vamos a hacer una review, una reseña. Bueno amigos, si se quedaron a ver todo el video, fíjense, este camioneta que vamos a lavar ahorita, está bastante sucia. La pintura está ya bastante mal. Pues es una camioneta de trabajo, no es la mejor camioneta como para shows ni nada. Simplemente ellos la usan para trabajar. No le interesa mucho el cliente, o sea, como detallar la profundidad. Quiere un detallado, bueno, un lavado más básico. Los tapetes, ya se imaginarán cómo va a estar toda. Miren, miren, las llantas, todo lodo. Entonces aquí sí vamos a lavarla, no la vamos a lavar a mano porque la verdad está muy, muy en mal estado, muy rayada. Ya está la pintura vieja y si se dan cuenta tiene lodo de mucho tiempo. Aquí lo que vamos a meter va a ser un cepillo porque también traigo cepillos. Ya ven que lavamos trailers y lavamos RVs de esos autobuses que son como para... Viajar. Y les voy a enseñar el cepillo para que aprendan también. No, siempre debe de ser con... A mano, cuando están los carros muy viejos o son de trabajo. Y necesitamos hacerle algo más profundo, ocupamos un cepillo. Miren, este cepillo no es un cepillo duro, es especial para lavar autos. De hecho ahorita lo acabo de mojar. Miren, están las cerdas demasiado, demasiado suaves. Se siente como si fuera tela. Yo he lavado carros, antes lavaba todos los carros con estos cepillos. Ahora solo los uso para carros así como que tienen lodo o de trabajo que ya está muy maltratada la pintura. Pero pues es algo grande que necesitamos hacerlo bien con profundidad. Porque miren, él acaba de echar agua y no le sacó todo, no le saca todo el lodo. Necesitamos algo con más profundidad para limpiar, para remover todo el lodo. Y es aquí donde entra el cepillo. Si lo haces a mano, sí puedes limpiar. Pero obviamente al ser más pequeña tu mano y usas un guante, vas a tardar más. Con este cepillo es mucho más rápido. Hay unos más largos por aquí, que son especiales para trailers. Yo siempre, si vas a lavar trailers, te recomiendo comprar cepillos. Aquí la enjuagamos. Ahora toca echarle jabón. Aquí le va a echar mi amigo James. Va a echarle ahora sí la capa de jabón de espuma. Y ya después sigue, vamos a cepillarlo. Ahorita me va a costar un poco porque solo es una izquierda, la otra estoy grabando. Pero pues me imagino que ya van a entender lo que hay que hacer, ¿no? Bueno amigos, vamos a ir a ver lo que compré, qué incluye, cuánto me costó, les voy a decir rapidísimo. Miren, ordené esta pistola online. Yo la pedí en ebay, en ebay.com, pero también la puedes encontrar en Amazon. No es como que es la única que está. Hay muchísimas parecidas. Y les voy a decir por qué pedí esta. El precio era muy, muy, muy económico. Me costó creo 18 dólares, pero con el envío. Pues pagas unos aproximados 25, 23 dólares por ahí. Pero miren, trae también un paquete de puntas para diferentes ángulos, diferentes grados de puntas. Como para cuando estás usando tu pressure washer. Entonces eso me gustó porque la blanca siempre la usamos y a veces la verde. Y la amarilla se usa más como en el piso a veces. Entonces digo, bueno, esas puntas valen como alrededor aquí en Las Vegas. En una tienda como la pura blanca. Luego la compran 5, 6 dólares. La verde como también 5, 6 dólares. O sea, son 12. Y aquí en cambio viene la pistola. Que la pura pistola en una tienda aquí en Las Vegas te puede costar 30, 40 dólares. Y aparte te están dando... O sea, lo que esto yo lo pagaría en una tienda como unos 60, 65 dólares, 50 por ahí. Y lo pedí por solamente 23 dólares. Lo obtuve. Ahora, ¿cómo se usa? Claro que yo tengo aquí otra. Que ya... Yo siempre recuerden que compro dos o tres este... Siempre herramientas por... ¿Por qué? Porque tengo dos camionetas y luego se descomponen a veces. O no salen como yo quisiera. Y las necesito de urgencia. O sea, yo no puedo tener el riesgo de que... Se me descompuso, no llegó bien. Y la tengo que cambiar. Tengo que cancelar el ahorro. No sé. Entonces siempre pido dos o tres. Para asegurarme de que va a funcionar. Porque yo necesito tener siempre a la mano y una de repuesta por si las dudas. Eso se lo recomiendo siempre si tienen un negocio. Si tienen que comprar alguna vez una aspiradora. Compren dos de una vez. O alguna máquina o algún producto en especial. Siempre compren más de lo que... Ustedes en ese momento necesitan. ¿Cómo se usa? Es fácil, miren. La abrimos de aquí. Vamos a abrirla de acá. Se enrosca. Este es el cañón. Y este es el traster. Vamos a usar un jabón, el que sea. Yo lo recomiendo siempre de Max Doctor. Es la marca que yo uso. Y le vamos a poner menos de un cuartito. Yo creo que con eso está. A ver, vamos a ver cuánto es. Miren. Menos de un cuartito. Y yo le pongo normalmente por aquí como a tres cuartos de agua. Estos son mililitros. Entonces vamos a estar poniéndole esto. No sé cuántos mililitros son. No marca. Pero si se dan cuenta aquí llega a mil mililitros. Vamos a ponerle como por aquí que son unos seis, setecientos mililitros de agua. Y queda como hasta por aquí. Y ya con esa sustancia ya podemos hacer el jabón. Si sientes como que quieres hacer. Yo les voy a decir un consejo. A veces para hacer un video publicitario o algo. Quieres que salga más espuma. Pues sí, le pones un poquito más. Tampoco te pases. Le pones un poco más. Ahí está perfecto. Y ahí donde está mi dedo, mi pulgar. Le pones de agua. Y listo. Ya la puedes poner a trabajar. Ahorita les voy a enseñar cómo trabaja. Fíjense que le puse poquito jabón. Hay gente que yo sé que le ponen más. Le ponen como arriba de un cuarto. Pero qué pasa. Que a veces también se tapan las líneas. Estas líneas de aquí. Este popote lo tapa a veces. Y a veces adentro de este cañón. Se va haciendo como un tipo zarrito. Que tapa las pistolas. Y eso es el problema más común. Que se te va a tapar. Tienes que desarmarla. La puedes desarmar toda. Y limpiarla. A veces yo por falta de tiempo y eso. No lo hago yo. Y a veces me cobran a mí 10 dólares por componerla en alguna tienda. A veces 15. Entonces sale mejor comprarte otra nueva a veces. Porque tiene más. Dura más y la cuidas bien. Y te trae otras cosas. ¿Verdad? Entonces bueno. Esto es así como. La pistola en sí. Es muy sencillo. Esta parte de aquí. Es la punta donde tú se la vas a poner a tu pressure washer. Déjame te enseño. Entonces vamos a suponer. Esta es tu pistola. La pistola como la que debes de usar. Para lavar. Y aquí yo tengo una punta blanca. Que es lo que estábamos hablando hace rato. De las puntas. Que puedes cambiarlas. Y en ese paquete vienen varias. Y si se dan cuenta. Aquí entra ¿verdad? Obviamente tenemos que empujar esto para atrás. Y ya. Siempre que haga clic. Que haga clic. Y pues ya queda la pistola fijada aquí. Entonces cuando dispara. Jala el agua de acá. El jabón de aquí. Y se mezcla con el agua. Y sale una espuma. Que ahorita les voy a enseñar cómo trabaja. Como se dan cuenta. No hay ningún misterio en esto. Está muy fácil. Para que ustedes lo hagan. Cómprenla. Está muy barato también. Esto es lo de menos. Es lo que menos vas a invertir. Pero bueno. Muchas personas me preguntan. Y yo sé que muchos no saben. Y aquí les estoy contestando. En otro video más. Su amigo Mike. Ya saben. Siempre cumpliéndoles. Siempre enseñándoles. A que salgan adelante también. Con su propio negocio. O si lo quieren hacer para sus autos propios. ¿Verdad? Ahora quédense conmigo. Que les voy a dar otros consejos. Para lavar unos autos. Bueno amigos. Ya terminamos de lavar las camionetas. La camioneta y la SUV. Ya están listas. O sea. Obviamente nos faltan lo que son detalles. Como las puertas también. Las llantas. Los rines. Miren. Los paquetes. Estaban hace rato bien sucios. Les echamos agua. No les hemos puesto brillo. Igual aquí. Todo ya está limpio. Pero si faltan detallitos. ¿En qué falta aquí también Mike? ¿Qué le harías? Ok. Yo lo que haría aquí. Sería ya poner un spray wax. Claro. Y por supuesto. De nuestros amigos de McDoctor. Si quieres productos. Si estás por iniciar tu negocio. Mira. Entra a este Instagram. Y haz tu orden. Puedes transferir por CL. Y te mandan los paquetes en dos días. Y es súper efectivo. Y tiene todo lo que necesitas. Todo lo que yo uso. Mis camionetas. Lo compro aquí en McDoctor. Por favor. Así que. Si quieren entrar. Ahí les dejo el link. Y bueno. El spray wax. Lo que hace. Es en realidad. Es un spray. Ahorita te voy a enseñar. Cómo lo aplico. Le pongo spray. Le pongo con un trapo. Se lo quito. Lo dejo más brilloso. Y le quito como imperfecciones. Como aquí se dan cuenta. Está todo bien. Miren. Ahí estoy. Saludos. O sea. Se ve casi bien. Pero miren. Estas gotitas de agua. Como aquí que quedó detallitos. Así de sucio. Son cosas más pequeñas. Queda de repente sucio por aquí. Las gotitas de agua. Pues con el spray wax. Queda todo ya reduciente. Queda listo para. Para entregarse al cliente. Ahorita. Estamos aspirando. Como se pueden dar cuenta. James se está aspirando. Yo también me voy a poner a hacer algo. Miren. Aquí se nos pasó. Limpiar esta parte. Se dan cuenta. Pero con el spray wax. Igual queda. O sea. Vamos a usar unos trapos. Y queda ya nuevo. Este es mi compa. El que trae el don. El que reviente el acordeón. Y pues amigos. Ya le puse spray wax a toda la pintura. Me falta nada más detalles como el cromo. Que al final lo vamos a hacer también. Bueno. Me falta esta parte de aquí. Pero bueno. Ya le puse por acá. Se pueden dar cuenta. Ya agarró brillo la pintura. Con el spray wax. Fue fácil de poner. Ya les enseñé. Solo es un spray. Y pues nada. Con un poquito. Te abarca mucho. Mucha parte. O sea. No necesitas acabarte la botella en una camioneta. De hecho. Es el error que he visto que muchos que se tardan. Hasta en eso se tardan mucho. Cuando es algo rápido. Es quick. Es un quick detailer. Un quick spray. Un final touch. No es nada que sea muy detallado. Acuérdense que tengo otro video aquí. Miren. El de cómo encerar un carro. Ahí en la acera. La acera real. Sí lleva un poquito más de trabajo. Pero esto es así. Miren. Fácil. Le paso un estrellazo. Y listo. Miren. Estoy tardando un poquito más. También porque. Estoy grabando. Pero. Esto es rápido. Y es muy fácil. Ok. Y esto siempre lo incluyo yo. En servicios. Como. Más básicos. En servicios como de. El lavado de camionetas regulares. En esta camioneta estamos cobrando 65 dólares por lavarla. ¿Por qué 65? Porque estaba más sucia de la normal. Es un lavado normal. Tampoco vamos a hacerle más detallado. Y en esta. Estamos cobrando casi 300 dólares. Porque la vamos a pulir. La vamos a hacer un puliteo. La vamos a hacer shampoo a las alfombras. Y pulirla y encerarla. Los asientos son de piel. Solo. Los asientos no hay que hacerle mucho. Solamente limpiarlos un poco. Y entonces estoy haciendo un descuento en aquella. Porque al final casi en las dos son 350, 360 dólares por las dos. Y es un cliente de ya tiempo. Siempre nos da propina. O sea, aquí estamos bien. Este trabajo lo vamos a hacer como en casi 3 horas, 4 horas. 3 horas y media. Y listo. Ahorita les voy a enseñar cómo queda. Cuando revienta el acordeo caliente. Como caliente. Agio caliente. Cuando revienta el acordeo caliente. Miren amigos. A mí me gusta ponerle a veces a ciertos clientes. Que les gusta. Les pongo brillo. A lo que son los tubos. Miren. Fíjense cómo se ve. Para allá. Y miren aquí. ¿Qué producto es este? Ya sé que están pensando. Se lo están preguntando ahorita. O ya más los ibas a escribir en los comentarios. No te preocupes. Aquí te voy a dejar. El Instagram de MacDoctor. Y con ellos puedes ordenar. Con el damos loquilla ayer. Y puedes ordenar estos productos. Te recomiendo el paquete que incluye todo. Recuerda que es una inversión. Para tu negocio. Si lo vas a iniciar. En todas las inversiones no es pérdida. No es gasto. Es para mejorar tu negocio. Y que queden clientes satisfechos. Miren esto. Miren esta llanta. No la hemos hecho. Entonces voy a hacerla. Y esto ya se ve mejor. Miren ya les estoy poniendo ahorita el armorola. Todo lo que es también al rim. Porque es como de fierro negro. Y está como tipo como cenizo quemado. Y le sacamos más brillo. Miren como se ve ahí. ¿Qué creen amigos? Ahorita viene una persona y nos preguntó que cuánto cobrábamos un servicio de autolavado básico. Le dije 50 dólares empezando. Y si es un carro muy pequeño. 40, 45. Se van a tomarnos un café. Casi cuando le dije 50. Casi lo escupe. Se lo hizo muy caro amigos. Se pasa esto. Se pasa muy seguido. Los clientes piensan que es barato los servicios. Pero pues nosotros tenemos que dejar ir a los baratos. Pues tratamos de que nos paguen lo que merecemos. ¿Verdad? Porque pues ya se dan cuenta que todos los productos que tenemos son caros. Y hay que invertir. Y entonces no voy a ser más baratero por contarle ganar un cliente. Al final, como les dije una vez. Eso luego les trae más clientes de ese tipo. Y mejor que te paguen por lo que vales. Eso es un consejo que les doy. Pues amigos ya quedó la camioneta. Miren la diferencia. Quedó espectacular. Como les dije esta no fue un detallado profundo. Pero pueden ver la diferencia. La aspiramos. Le dimos a los plásticos. Pasón. ¿Se acuerdan de los tapetes? ¿Cómo estaban? Miren cómo quedaron. Y esta ya está pulida y encerrada. Lista. Ahora sí para irse a dar la vuelta aquí en Las Vegas. ¿Qué les parece? Ahí está con mi pulidora. Este es el producto que ocupé. Muy bueno. Se lo recomiendo. Y después le pusimos una cera de Mac Doctor. Que recuerden si quieren productos. Fue lo que usamos para todos los plásticos. Los brillos. El spray wax. El interior. También lo limpiamos con productos de Mac Doctor. Miren. Quedó como nuevo. Y aquí les dejamos el link. Miren ese brillo. Wow. Pues ya saben amigos. Espero hayan aprendido en este video. Y si les gustó. Suscríbanse. Bueno amigos. Fue todo por este video. Despídete James. Nos vemos en el que sigue. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Huelga de amor Huelga de amor